Este DJ hace que el mismísimo diablo Baile en el infierno Escucha lo que tenemos para ti ¡Suéltala! ¡Suéltala! Mira en el centro de mis ojos Tú conoces el Diablo ¡Soy el Diablo! ¡Diablo! Desde Mai Gregor ¡Cortar! Muevelo, muevelo sin para ¡Soy el Diablo! Escucha Coltán Display El elemento tecnológico Coltán En el centro de mis ojos Tú conoces el diablo Soy el diablo Diablo ¡Gracias por ver el video! Sencillo Ustedes Desde aquí arriba No se ven No se ven Está sonando El elemento tecnológico Memes Mix Tu página minitequera Muy bien ¿Quién era? Costana Costana ¡Súbelo! 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 Esta noche, vamos Mi corazón, mi alma Baila, que rico Oye, mira Esta noche, vamos Mi corazón, mi alma Baila, que rico Oye, mira Esta noche, vamos Mi corazón, mi alma Baila, que rico No sé No sé si vuelvo a verte Estar contigo hasta el amanecer Y revela el secreto de tu piel Y aunque No volviera a tenerte Conmigo yo me llevaría a tu piel El recuerdo, mujer El elemento tecnológico ¡Súbelo! 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 Está mezclando, está mezclando, DJ, Gustavo, Scorpio Soy un show de viviente, el exilio, coltado Y tengo que pedir perdón a ustedes Te digo a los pobres, padre, que lamento el golpe de su cabeza Es que yo no sabía, el daño, la mierda, yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Estamos preparados para llenarte de alegría con nuestra música Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Check this out Check this out DJ, Gustavo, Scorpio Más comenzado de esta temporada Así que me gusta muy mejor Así que me gusta Dando la nota, eh, 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 en tus rumbas Gol, da, disple El recuerdo me atrapa El dulce de tus labios me apasiona Solo tú conoces mis sentidos Te invito a hacer un viaje A la luna Gol, da, disple Defende Ah, pégase un po' pedazo, pues Hey, 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 hey Aperas un po' pedazo, pues Ey bebé, ey bebé Taz, 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 taz Claro que esto suena brutal Suena, malandrito, coltán, disple Polo terrorista Sube, 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 sube el volumen 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 Ritmo Ritmo Sube, sube, sube el volumen Voltán Display El elemento tecnológico Desde Bad Gregor Desde Bad Gregor Nate, 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 Tauan Suáte Hola soy Falta Display Wait a minute Who is that sexy puppy I see him across the street and I'm like A sexy puppy Who is that sexy puppy Who is that sexy puppy Who is that sexy puppy Escucha el sonido Del saxofón Invadirá tu cuerpo Te llenará de calor Siéntelo Disfrútalo No te resistas Y ahora Bailalo No te resistas No te resistas No te resistas No te resistas Estimula vibraciones de moléculas Que genera un código armónico Que solo tu mente y tu cuerpo Podrán descifrar El saxofón ¡Suscríbete al canal! 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 Hacemos un poco más Tu descontrolas mis sentidos Voy sintiendo tus latidos La música es mejor contigo Ya me robaste otro suspiro Tú me sientes right Yo me siento right La noche se presta, pasó otra vez No hay cordura, no hay Yo me siento right Yo me siento right Y la noche el ritmo nos daña la mente Y nos vamos bien right Tú descontrolas mis sentidos Voy sintiendo tus latidos La música es mejor contigo Ya me robaste otro suspiro Tú me sientes right Yo me siento right La noche se presta, pasó otra vez La noche se presta, pasó otra vez La cordura no hay Yo me siento right Y la noche el ritmo nos daña la mente Y nos vamos bien right Y la noche se presta, pasó otra vez La cordura no hay cordura y cordura no hay Sientes right Yo me siento right La noche el ritmo nos daña la mente Nos vamos bien right Y la noche se presta, pasó otra vez Y la noche se presta, pasó otra vez Y la noche se presta, pasó otra vez Tú descontrolas mis sentidos Tú descontrolas mis sentidos Me voy sintiendo tus latidos La música es mejor contigo Ya me robaste otro suspiro Tú me sientes right Yo me siento right La noche se presta, pasó otra vez La cordura no hay Tú me sientes right Yo me siento right Y esta noche el ritmo nos daña la mente Y nos vamos bien right Tengo un asco